Hacemos cosas de mal, lo malo es la hora que te va Enrolamos un filibro en depo, no te doy pero te doy sin reloj Como te sientes el indivinado Yo quiero decir tu par de cosas, cuatro paletes Ozuna, Ozuna es todo claro Ya fui, hay musica y flow Odisea comenzó, tracalete Trac, 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 tracalete Ya flota yo, sí No, mira, ve Muy Pero de amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!